Los 5 mejores radios pantalla Undine, descubre el mejor para ti. Acabo de comprar el Camecho CarPlay, y Android Auto y Mirror Link Undine Bluetooth Radio Coche y estoy muy contento con mi compra. La pantalla táctil de 5 pulgadas es muy clara y fácil de usar. El Bluetooth 4.2 es muy estable, y la función manos libres me permite hablar con mis amigos sin tener que preocuparme por desconectarme. El sistema de carga rápida es muy útil para recargar mi teléfono mientras conduzco. El FM, USB, AUX, SD y AUX-in son muy útiles para escuchar música y conectar otros dispositivos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una buena radio para su coche. Acabo de instalar este CarPlayer Android Auto Stereo Media Receiver en mi coche y estoy muy contento con el resultado. La pantalla táctil de 5 es muy clara y la calidad de audio es excelente. La conectividad Bluetooth es muy fácil de usar, y me permite hacer llamadas manos libres sin problemas. El soporte FM, SWC, USB, AUX y Mirror Link son muy útiles para escuchar mis canciones favoritas y conectar otros dispositivos. La cámara de respaldo de 8 LED es una característica muy útil para asegurarme de que estoy conduciendo de forma segura. En general, estoy muy contento con este producto y lo recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar la radio coche Bluetooth con CarPlayer Android Auto Autoradio Unding con 7' pantalla táctil reproductor multimedia coche con FM enlace espejo SD USB AUX-in más cámara visión trasera para mi coche y estoy muy contento con el resultado. La pantalla táctil de 7 pulgadas es perfecta para ver, y controlar el contenido multimedia y la conexión inalámbrica Bluetooth me permite conectar mi teléfono sin problemas. La calidad del sonido es excelente, y la cámara de visión trasera me da una gran seguridad al conducir. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta radio coche Bluetooth a cualquiera que busque un dispositivo de audio de alta calidad para su coche. Acabo de instalar la radio coche Unding con CarPlay 10.1 pulgadas pantalla táctil ajustable, Bluetooth, Android Auto, Radio FM, Mirror Link para Android barra iOS, USB, TF, micrófono dual, con cámara de respaldo HD en mi coche. Estoy muy contento con la calidad del producto. La pantalla táctil es muy fácil de usar, y la calidad de la imagen es excelente. El Bluetooth funciona sin problemas y me permite conectar mi teléfono para escuchar música y hacer llamadas. El sistema de audio es muy potente, y me permite escuchar la música con claridad. El soporte para Mirror Link para Android barra iOS también es muy útil. Además, la cámara de respaldo HD es una gran característica para asegurarme de que estoy conduciendo de forma segura. Estoy muy satisfecho con la radio coche Unding con CarPlay 10.1 pulgadas pantalla táctil ajustable, Bluetooth, Android Auto, Radio FM, Mirror Link para Android barra iOS, USB, TF, micrófono dual, con cámara de respaldo HD, y la recomiendo a cualquiera que busque un buen equipo de audio para su coche. He estado usando la radio de coche y kit y Bluetooth con GPS 2 GB más 32 GB durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. La pantalla táctil de 7 pulgadas es muy clara y fácil de usar. El Bluetooth se conecta rápidamente y el sonido es excelente. El sistema de navegación GPS es muy útil, y me ayuda a llegar a mi destino sin problemas. El DSPX y el BTWi-Fi también son muy buenos. La cámara trasera es una gran ventaja, y me ayuda a estacionar mi coche sin problemas. Me gusta la función de enlace espejo para Android barra iOS, que me permite conectar mi teléfono al sistema de audio. En general, estoy muy contento con esta radio de coche y la recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.